Listo, bueno, buenas noches chicos con todos. Ahora sí vamos a dar inicio a esta sesión. En esta oportunidad vamos a tener la sesión de coaching de alimentación saludable durante COVID-19 a cargo de Yael Hasbani, quien es la esposa del doctor Labman y pues que nos ha acompañado hace unos instantes. Ella es coach certificada en salud y nutricionalística, especializada en salud intestinal por el Institute for Integrative Nutrition. También es directora académica del programa de estilo de vida en CardioFood, graduada del programa de nutrición Plant-Based por el Center for Nutrition Studies for Cornell University y facilitadora de talleres y conferencias en cuanto a capacitación sobre alimentación saludable. Bueno doctora, le puedo dar el paso para que inicie. Muchísimas gracias, bueno, bienvenidos a todos. Espero que les guste esta presentación, que se llenen de nuevas ideas, todas enmarcadas dentro del paradigma, el nuevo paradigma de la medicina, la medicina de estilo de vida. Y ahora voy a compartir pantalla, a ver si se pueden. Sí, sí, vamos a... Ahí está. Ustedes indíquenme si se ven. Ahí estamos. A ver, vamos al modo presentar. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, indíquenme si se ve bien. ¿Se ve correctamente? Sí, se ve correctamente. Se le escucha bien también. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, vamos a empezar con esta presentación. Bueno, gracias por la introducción, gracias por todo. Nuevamente es un honor para mí poder hablar sobre esto con todos ustedes. Bueno, ahí está un poquito de mi biodata, a qué me dedico. Yo soy licenciada en inglés. Y ustedes dirán, qué raro, ¿no? Tengo toda mi carrera en docencia. Siempre me gustó enseñar. Y hace unos años comenzó este camino sobre la salud, sobre la alimentación. Pero de una perspectiva más integral, más holística. De una perspectiva mucho más integral, considerando a las personas en su totalidad. Obviamente, me he advocado a todo lo que tiene que ver con medicina de estilo de vida. Y en lo que respecta a la relación entre el coaching y cómo poder abordar un poquito este tema de alimentación saludable, me gusta usar una metáfora que nos va a acompañar a lo largo de la presentación. Y es esta idea de tender puentes de salud entre médicos y pacientes. Cuando hablamos de un coach, y espero resolverles la definición de coaching y health coaching específicamente, quiero que piensen y que visualicen muy bien esta imagen que se ve en la diapositiva. Y es justamente el médico en la base de esta escalera, el paciente que está subiendo, que está pasando de un estadio quizás de enfermedad, quizás de inseguridad, quizás de desconocimiento, hacia arriba. Y ahí hay una persona arriba de la escalera, esa persona es el coach. El coach es el que tiende los puentes, es el que ayuda, el que colabora, el que está ahí para el paciente. Entonces, vamos a ver un poquito la agenda. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer en esta tarde de día sábado? Bueno, primero y principal, voy a tratar de contarles, de que a ustedes les quede claro, de qué hablamos cuando hablamos de health coaching. Y para eso voy a utilizar una diferenciación entre dos tipos de alimentos, alimentos primarios y secundarios como base. También voy a contarles cuál es la relación entre medicina de estilo de vida y health coaching. ¿Qué dice la ciencia? ¿Hay artículos científicos publicados sobre esta disciplina? Bueno, vamos a ver si esto es así. ¿Cómo puede ayudarnos esta perspectiva dentro del marco de la pandemia que estamos viviendo, del COVID-19, de este aislamiento, de cuarentenas? Y no puedo dejar de referirme a lo que tiene que ver con la alimentación plant-based. Entonces, para eso vamos a utilizar... Uy, perdón. Ahí está. Aguérdeme que se me está pasando la presentación sola, así que vamos a ir para atrás. Uy, uy, uy. Ahí estamos. Como les decía anteriormente, vamos a ver cuál es el position statement de la asociación, del colegio en realidad, de Lifestyle Medicine, la asociación americana de Lifestyle Medicine. ¿Qué tiene para decir sobre esto? Y luego vamos a hablar sobre prácticas concretas de health coaching de pacientes en tiempos de coronavirus. Les voy a brindar técnicas prácticas, o sea, cómo abordar a estos pacientes. Muchas de estas técnicas también les van a servir a ustedes, porque cuando hablamos de medicina de estilo de vida, no podemos hablar sobre ella sin tener en cuenta que nosotros también tenemos que ser parte de este cambio. O sea, tratar de adoptar los pilares que el doctor Lappmann hace unos minutos les estuvo contando. Entonces, uno tiene que pregonar con el ejemplo, ¿sí? Imagínense que ustedes cuando van a atender a un paciente, ustedes están fumando, o están tomando una copa de alcohol, o los ven obesos. O sea, ¿qué imagen le van a brindar a sus futuros pacientes? No es algo muy creíble, entonces hay que hacer algo, hay que empezar con esta idea de walk your talk, de caminar el camino, o directamente todo lo que uno hace, lo tiene que reflejar también en su discurso, y viceversa, que su discurso refleje lo que uno hace. Y al final vamos a abordar una serie de conclusiones. Bueno, vamos hacia adelante. Bueno, entonces, volviendo a la agenda, ¿de qué hablamos cuando hablamos de health coaching? Vamos a referirnos un poquito a la diferenciación entre alimentos primarios y alimentos secundarios. Cuando hablamos de health coaching o de coaching en salud, nos referimos a una mirada integral, holística de la persona. Ustedes pueden encontrar términos relacionados con este concepto como el exposoma, es decir, todo lo que una persona está rodeada, su medio ambiente, su casa, su profesión, las conexiones sociales, como hablaba el doctor hace unos instantes. O sea, vamos a abocarnos a ver al paciente de una manera integral y holística. Para eso necesitamos justamente diferenciar los conceptos de alimentación primaria y alimentación secundaria, que no tienen que ver con alimentos en sí como los conocemos que ponemos en nuestro plato de comida. Ya les voy a contar de qué se trata y seguramente esto les va a resonar a ustedes para poder replantearse también cómo está su vida en este momento, cómo luce su vida en este momento. Para esto utilizamos herramientas y pilares de la medicina de estilo de vida. ¿Qué significa esto? Que el health coaching se incluye dentro del conjunto de profesionales que forman parte de un programa o de un paradigma de medicina de estilo de vida. Algunos de los pilares que utilizamos son el ejercicio, la conexión espiritual, la alimentación real y saludable, el descanso y el manejo del estrés. Y por supuesto, la eliminación de sustancias y abuso de las mismas. Entonces, volviendo a nuestra metáfora que nos va a acompañar a lo largo de esta presentación. Van a ver que esta imagen se va a repetir porque quiero que les quede este concepto. En este momento nos estamos encontrando en dos momentos de epidemias o de pandemias, o como decía el doctor anteriormente, pandemia dentro de pandemia. El COVID-19 llegó en un contexto donde ya había otra pandemia, otra epidemia, que es el de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son enfermedades asociadas al estilo de vida. 80% de los factores de riesgo de estas enfermedades crónicas son prevenibles y son causadas por el tabaquismo, por el estrés crónico, por alimentaciones deficientes, por falta de ejercicio físico. Entonces, ¿por qué estamos fallando? ¿Qué es lo que está pasando dentro del campo de la medicina? Porque el COVID llega en un momento en el cual otra epidemia, con todos los avances tecnológicos y científicos, todavía no pudieron poner fin a una de las epidemias más grandes, que es el de estas enfermedades. Entonces, ¿por qué fallamos entonces? Y una de las posibles respuestas que podemos empezar a abordar luego de la presentación del doctor Lappmann, es que claramente tiene que ver con el estilo de vida y con una mirada muy sesgada, una mirada que no abordaba al paciente de su manera integral. Entonces, hay que cambiar la manera de ver, hay que cambiar la manera de abordar la medicina. Cuando nos preguntamos al principio de la agenda, ¿cómo poder definir Health Coaching? ¿Hay algún artículo, algún estudio que pueda justamente darnos una definición? Lo hay, hay muchísimos. Si ustedes cuando ingresan a PubMed, para buscar artículos, seguramente cuando hacen sus trabajos de investigación para las materias, o el día de mañana para poder escribir sus propios artículos de investigación, y ustedes colocan Health Coaching, 13.300 artículos aproximadamente, hasta hace unos instantes que había chequeado, son los que arrojan estudios con respecto a este nuevo rol, o este nuevo paradigma. Entonces, como vemos en este artículo, muy interesante, dice el Health Coaching como un proceso de medicina de estilo de vida en cuidados primarios. Y fíjense un poquito lo que trata este abstract y lo que discute. Justamente nos muestra un avance sobre qué es la medicina de estilo de vida, como un nuevo enfoque para poder, de alguna manera, tratar las enfermedades relacionadas con estilo de vida. Es decir, las enfermedades crónicas no transmisibles. Y dice que el Health Coaching es una parte integral de la medicina de estilo de vida, que puede ser usada para facilitar cambios de comportamiento en áreas claves de medicina de estilo de vida. Entonces, cuando hablamos de Health Coaching o Coaching en salud y alimentación, hablamos de un rol central. Recuerden la imagen que les había mostrado anteriormente, esta cuestión de tender puentes, de el rol que ocupa el médico, el paciente y también el Health Coach. Eso es muy importante que ustedes empiecen a entender los roles. Bueno, el objetivo de este artículo que yo cito acá, era justamente familiarizar a la población con esta nueva disciplina. Es decir, la define. Y fíjense que resalté la discusión porque dice así, reconocer que un enfoque tradicional de cuidado de la salud no es efectivo completamente porque tampoco abarca, tampoco tiene en cuenta los cambios en la conducta de salud, en la era de enfermedades crónicas no transmisibles. Y por eso surge esta nueva tradición, por eso surge este rol fundamental del Health Coach. Si seguimos adelante, fíjense que justamente también menciona, voy para atrás, hoy. Ahí estamos. Ahí está. La Organización Mundial de la Salud justamente plasma que solamente brindarle información a los pacientes no va a provocar un cambio en su conducta. En realidad lo que tenemos que entender, lo que todos deberíamos entender, que debemos abordar principios psicológicos que tienen que ver con justamente esta cuestión de organización propia, entender también que motivar a los pacientes, eso es muy importante, la motivación, requiere más que solamente darle una prescripción médica. Entonces, y ahí está justamente resaltado por mí, en esta parte del paper, dice así, para lograr cambios sostenibles, sustentables también, lo que tiene que ver con la salud y sus resultados, los pacientes necesitan tener técnicas de cambio de comportamiento. ¿Qué les brinde, que los ayude a ser más eficaces, a tener más determinación y también más responsabilidad? Hay un término en inglés que se llama accountability, que es sumamente importante, es justamente ser responsable de sus actos, y eso es un trabajo que hacemos los health coaches. Este artículo, que lo cité anteriormente en la dispositiva anterior, es justamente el Australian Journal of General Practice, o sea, ya hay papers, este es un paper del 2019, justamente bien nuevito, bien fresquito para traerlos a ustedes, pero cómo ya abordan una nueva manera de ver la medicina, un nuevo paradigma. Entonces vamos a seguir adelante, justamente en esta tabla, que es interesante si quieren sacarle captura de pantalla, sacarle una foto, igualmente ahí tienen la captura de también la referencia del paper, los invito a que lo vean, a que lo lean, justamente se compara y se contrasta un enfoque tradicional de la medicina versus un enfoque que también encuadre el coaching. Entonces, por ejemplo, en un enfoque tradicional, el médico es el experto, el experto en salud. En un enfoque siguiendo el coaching en salud, el paciente se lo respeta como el experto en su propia vida. A ver, fíjense que estos cambios que están acá plasmados en esta tabla, por ejemplo, acá la primera diferencia, corre el foco de quién es el experto. El experto va a ser el paciente, o el rol central lo va a tener el paciente en su propio cambio. La idea es empoderar, darle herramientas a ese paciente, para que él pueda tener un control mucho más sostenible dentro de su vida. A ver, dentro del enfoque tradicional, el experto o el médico le va a brindar consejos y soluciones, mientras que en el enfoque del coaching, que también es el enfoque de la medicina de estilo de vida, el médico le va a ofrecer información en la base de lo que el paciente necesita en ese momento. En el enfoque tradicional, el médico decide cuál es la prioridad de salud. En el enfoque del coaching, el paciente elige los objetivos de salud, las estrategias y cuál va a ser aquel punto que quiera hacer foco. Es muy importante esto porque lo empodera. A ver, nos pasa a todos, cuando nos prohíben algo o nos dicen que no podemos, como por ejemplo en época de cuarentena, en época de aislamiento, no podemos salir. ¿Qué queríamos? Salir. Tenemos una manera de ver nosotros, la naturaleza humana, justamente va a aquello que se le prohíbe. Entonces, en lugar de imponerle al paciente, lo que hacemos es trabajar junto a él. Fíjense que también el médico se focaliza en por qué el paciente no hace esos cambios. No digo que lo reta o lo regaña, pero siempre una visión como de autoridad. Mientras que en el enfoque del coaching y la medicina, el estilo de vida, lo que hace la persona que brinda esta práctica, el health coach, busca lo bueno, busca lo positivo, y trata de afirmar al paciente, al cliente, en este caso, que la palabra clave es cliente, el cliente lo que hace es justamente mostrarle todo lo que ya logró. No enfocarse en lo que no tiene. Obviamente que en el caso del enfoque tradicional, el médico asume que el cliente está listo para el cambio, mientras que en el enfoque del coaching, el coach identifica qué áreas o qué tan preparado está ese cliente, ese paciente, para poder hacer cambios. Esto tiene que ver con algo que vamos a ver en un ratito, que es el modelo transteórico del cambio. Así que esto es muy importante. Si pueden, sáquenle captura de pantalla, porque justamente les muestra el cambio de paradigma. O sea, cuál es la diferencia entre medicina tradicional, medicina en el estilo de vida, medicina centrada en el rol del médico, medicina centrada en el rol del paciente barra cliente. Lo empodera, le da más herramientas. Entonces, fíjense cuáles son los resultados, todos los systematic reviews, las revisiones sistemáticas de esta práctica del health coaching, en comparación con la práctica tradicional, encontraron que, bueno, todos estos beneficios significativamente mejoraron todo lo que tiene que ver con los resultados psicológicos, de conducta fisiológicos, todo lo que tiene que ver con conducta de nutrición, de actividad física, de manejo del peso, de poder sostener la adherencia a los tratamientos médicos. Muchas veces pasa que los pacientes reciben las indicaciones médicas de sus medicamentos y no las cumplen. Entonces, si un coach lo ordena, le dice, le da estrategias, lo ven juntos, es un camino que se hace en conjunto. Bueno, obviamente, mejoraron el control de la glucemia, mejoraron nuevamente la adherencia a los tratamientos médicos, los asisten en lo que tiene que ver con pérdida de peso, aumentan los niveles de motivación, bueno, todo, todo positivo. Esto quiero que se lleven también, que es una nueva manera de abordar al paciente, al cliente, poniéndolo en foco. Bueno, en este gráfico, lo que justamente muestra este artículo es justamente las distintas técnicas que usamos dentro del coach. Esto es muy, muy importante para que ustedes también lo guarden, lo tengan, está la referencia al artículo, que es el mismo que les mostré al principio, pero alguna de las herramientas que utilizamos los health coaches son principalmente, bueno, todo lo que son las teorías del cambio, la psicología positiva, la entrevista motivacional, la escucha activa, la terapia cognitivo-conductual, obviamente la entrevista motivacional que les había avisado y contado anteriormente, toda una cuestión también de mindfulness, utilizarlo como una estrategia, poder establecer metas, la comunicación, una entrevista que efectivamente les haga las preguntas para poder llegar a qué es lo que quiere decir el paciente, tener también en cuenta cómo poder sobrellevar obstáculos, responsabilidad, esta cuestión del darse cuenta, y distintos modelos de coaching. para eso un health coach obviamente necesita tener conocimiento de salud, necesita también tener estos conocimientos de cómo crear una relación empática, una relación, un espacio seguro, habilidades de escucha activa, y también tener habilidades para resolver problemas. ¿Cuáles son los puntos claves cuando hablamos de health coaching o del concepto de coaching en particular? Bueno, aquí tenemos por supuesto un montón de puntos positivos de los cuales destaco y resalto que esta disciplina del health coaching simplemente da cuenta de justamente el estado en el cual está el paciente para cambiar. Y también aumenta la importancia de la confianza que tenga ese paciente en estar listo para el cambio. Esto es muy interesante cuando veamos el modelo transteórico de cambio. Entonces, ¿cómo es el rol del health coach? ¿Dónde ingresa y cómo poder hacer una especie de coaching de alimentación saludable dentro de todo lo que es la disciplina de la medicina actual y tradicional? Fíjense que más del 65% de los estadounidenses presentan sobrepeso. Y se estima que para el 2030 la mitad de la población padecerá de alguna enfermedad crónica. Simplemente sucede esto, que los médicos, que las enfermeras, los nutricionistas y demás profesionales de la salud cumplen un rol fundamental, pero no cuentan con el tiempo suficiente para poder discutir y ayudar a los pacientes a llevar adelante sus indicaciones y ponerlas en práctica en su día a día. La mayoría de los médicos cuentan con listas muy largas de pacientes que tienen que ver. Y entre paciente y paciente, 15, con mucha suerte, 20 minutos y súper afortunados 30 minutos. Cada sesión de health coaching dura aproximadamente entre una hora y una hora diez. Mis sesiones de health coaching duran hasta una hora y media. En los cuales, a través de la escucha activa, a través de preguntas fundamentales, vamos guiando, voy guiando a los clientes a darse cuenta dónde están los obstáculos. Mientras paso la diapositiva, me ha pasado con una clienta muy, muy linda, que justamente terminamos nuestro programa de seis meses este viernes, y en una de las sesiones trabajando sobre alimentos primarios y secundarios, surgió un obstáculo que ella tenía, que la estaba bloqueando en otras áreas de salud, y era justamente terminar su tesis. Era algo que no había surgido anteriormente, ella se había acercado, para que la acompañe a poder cumplir los lineamientos de su nutricionista, y poder lograr un descenso de peso aún más efectivo. Y simplemente, lo que estaba trabajando era justamente su tesis. Una vez que ella pudo encaminar su tesis, se alinearon distintas metas que ella tenía. Entonces uno nunca sabe, pero solamente eso sucede con una entrevista motivacional, con las técnicas de escucha activa, y por supuesto de preguntas claves. Entonces, volviendo a esta imagen que les mostré anteriormente, nuestro rol, los médicos son los que sostienen la escalera, los que nos van a dar todos los lineamientos, el paciente tiene que ir subiendo, y el coach es el que alienta, el que le da la mano, el que le dice, vamos, que vos podés. Es un trabajo en conjunto. Entonces, un health coach cumple con el acompañamiento, asesoramiento de pacientes, se complementa y apoya con otros profesionales de la salud, y también ayuda a los pacientes a desarrollar objetivos, un plan de acción viable según las prescripciones médicas, además de ayudarlos a crear hábitos saludables, básicos y viables. Dentro de la medicina de estilo de vida, trabajamos en equipo. Ese es el encuadre para esta tradición, para esta nueva práctica dentro del campo de la salud. Entonces, el rol central de un health coach, es analizar y asesorar a sus clientes para identificar esta relación intrínseca que existe entre los alimentos y el estilo de vida. Y cómo ambos factores pueden repercutir en su salud. Siete conceptos claves. Esto también, si quieren, le pueden sacar captura de pantalla, porque es muy interesante. A ver, el foco se va a encontrar en los alimentos primarios. Ahora vamos a ir a justamente esta definición, que es esto de que estamos hablando tanto, y por qué, cuando hablamos de coaching de alimentación saludable, sí o sí tenemos que hacer una diferenciación. Integramos conceptos de diferentes teorías alimentarias. Nos basamos en un concepto clave que es la bioindividualidad. No existe, a ver, un patrón exactamente igual para otra persona o para otro paciente. Para nosotros, los health coaches, cada persona es diferente. Y lo que funciona para Juan, no va a funcionar para Pedro. O posiblemente tenga que modificar algunos aspectos. Cada uno es distinto. O sea, es un trabajo mucho más artesanal. Obviamente basándonos en las recomendaciones de los médicos. Subamos alimentos y hábitos saludables, y desplazamos los nocivos agregando opciones saludables. No es eliminar todo lo nocivo, sino que a medida que voy incorporando más opciones saludables, las nocivas se van a ir decantando solas. Si le damos una oportunidad a nuestro cuerpo, puede sanarse por sí solo. Todos tenemos la habilidad de reconocer qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no nos hace tan bien. Ya lo decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Cada uno sabe qué es su medicina y qué no lo es. Deconstruimos el concepto de hambre emocional. Ya vamos a hablar dentro de un ratito sobre este concepto que es tan clave en época de pandemia, pero tratamos de identificar, ¿es hambre real o es hambre emocional? Y luego damos recomendaciones universales que están encuadradas dentro de los pilares de la medicina de estilo de vida. Fíjense, es algo que habló el doctor hace minutos nada más. Menos proteína animal, azúcar, procesados, café y alcohol como sustancias nocivas, las vamos a limitar, inclusive evitar, más frutas y más verduras y alimentos integrales, integrales como enteros. Buscamos fuentes adecuadas de proteínas, idealmente vegetales, más agua y más descanso. Estos sí son como patrones básicos para todos, pero no todos están en el mismo camino, en el mismo momento del camino para hacer el cambio de un día para el otro. Por eso vamos acompañando. Entonces, ahora sí, vamos a esta definición que es sumamente importante y es central y también tiene mucho que ver con los pilares de la medicina de estilo de vida. Cuando hablamos de coaching de alimentación saludable, tenemos que deconstruir el concepto de alimentación. Al deconstruir, lo que hacemos es segmentar, sacar las partes y volver a construir. Y eso es lo que los invito a hacer conmigo en este momento. El concepto de alimentos primarios, así como tal, fue desarrollado por Yoshua Rosenthal, que es el director del instituto donde yo me gradué y me especialicé en salud intestinal y luego en detox, pero detox visto de otra perspectiva, una perspectiva mucho más, no de la eliminación, sino justamente de saber qué es lo que te brinda más energía. Y este director dice justamente lo siguiente. Las fuentes de nutrición no solo se encuentran dentro del plato de comidas. Y si nosotros hacemos eco a lo que el doctor habló hace un ratito sobre los pilares de la medicina de estilo de vida, vemos que nos nutrimos, nos alimentamos de muchísimas otras cosas, más allá del alimento que ponemos en el plato. Entonces, uy, aguárdeme que se pasa la presentación sola. Si nosotros pensamos en lo siguiente, relaciones afectivas saludables, ejercicio físico regular, una profesión gratificante y desarrollar una práctica espiritual, te pueden alimentar tu alma y también satisfacer ese hambre más voraz que tengas. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, perfecto. Son entonces cuatro pilares o cuatro alimentos primarios. La profesión, el estudio, todo lo que tenga que ver con el desarrollo intelectual, las relaciones afectivas. Fíjense cómo vamos, inclusive, un poquito más allá de lo que decía el doctor Gabriel. La actividad física y una práctica espiritual, esta cuestión de tener un propósito, una manera de poder conectarnos con nuestro aspecto más elevado, más espiritual, más sublime. Eso van a ser justamente lo que va a sostener cualquier plato de comida. A mí me gusta ir un poco más allá y usar una metáfora para esto. Hagamos de cuenta que la alimentación, saludable, no saludable, el concepto de alimentación es una mesa. Una mesa que tiene una tapa y tiene cuatro patas. Yo para hablar de que una mesa es una mesa, necesito una tapa y necesito los cuatro postes o las cuatro patas. Si no, no puedo hablar de una mesa. Lo mismo pasa con la alimentación. Yo no puedo hablar de una alimentación saludable si no tengo en cuenta qué pongo sobre la tapa y qué lo sostiene. Entonces, dentro del Head Coaching, una práctica que hacemos nosotros es tratar de identificar con nuestros clientes cuáles son las fuentes de alimentación primaria y cuáles son las fuentes de alimentación secundaria. Y en conjunto, lo que hacemos es elaboramos estrategias para alinear estos alimentos primarios. Esto es muy importante. Porque si yo tengo una carrera que no me nutre, relaciones tóxicas o problemas en mi casa o con mi pareja o con mis amigos, no realizo actividad física y no me conecto con mi espiritualidad, con lo que es más trascendental, puedo tener el jugo verde con la verdura orgánica y el agua más pura y no me va a llegar a nutrir tanto si yo tengo mis pilares no alineados. Entonces, alimentación saludable, tenemos que hablar de un equilibrio, de un arte de equilibrar tanto los alimentos secundarios, que son los que pongo sobre el plato de comida, como los alimentos primarios. Sí o sí tiene que haber balance. Y eso es lo que tratamos de lograr. Ahora, antes de pasar a las etapas del cambio, pensemos un poco más allá en lo que pasó en la pandemia de COVID, que todavía estamos y estamos todavía inmersos en esta situación. Como muchos de nuestros alimentos primarios dejaron de ser saludables. Por ejemplo, la imposibilidad de hacer actividad física, por ejemplo, los problemas en la profesión, problemas en relaciones, y ni que hablar, dejar de lado la práctica espiritual. Entonces, si yo con esta idea ya puedo empezar a ir más allá y empezar a entender de que estos cuatro alimentos primarios van a sostener cualquier cosa que yo ponga sobre el plato de comida, va a ser muy significativo mi cambio. Entonces, ahora sí, aguárdenme que Google Presentaciones me está jugando una mala pasada. El modelo transteórico del cambio es un modelo que los health coaches utilizamos también para entender en qué momento está el paciente. Y en coaching de alimentación saludable es muy necesario. ¿Por qué? Porque se dice que existen, según las teorías de los psicólogos James Prochaska y Carlos D. Climente, que en 1982 proponen este modelo para entender en qué momento está cada una de las personas. Y hablamos de cinco momentos del cambio. Esto es muy importante, sáquenle captura de pantalla también, porque podemos hablar del momento de pre-contemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento, y también tener en cuenta la recaída. ¿Sí? Hablamos de cinco momentos, pero la recaída está dentro también del proceso, porque tenemos que entender que no somos perfectos y que puede suceder en el momento de la recaída. A ver, ¿cuáles son las frases típicas o cómo poder identificar a un paciente? ¿En qué estadio está? Para atrás. Algunas frases significativas. Por ejemplo, cuando hablamos de pre-contemplación, es el típico paciente o persona que dice, no lo voy a hacer, yo esto no puedo, le prescribimos una práctica y dice, no, no puedo, no lo puedo, es este momento de negación. ¿Sí? El momento de contemplación es el momento en el cual dice, yo voy a poder, en un momento, en un futuro. Preparación ya es, lo voy a hacer, lo haré, habla de una determinación. La acción es justamente el momento en el cual ya se está haciendo, ya está poniendo en práctica estos lineamientos. Y el mantenimiento es justamente, aún estoy, lo sigo manteniendo. Dentro de aquí, también tenemos que ubicar los momentos de recaída, que simplemente pasan entre preparación y acción y mantenimiento. Ahí vemos que puede suceder la recaída. ¿Para qué nos sirve esto? Justamente para poder entender al paciente, al cliente, y entenderlo dentro de un proceso que nos pasa a todos. Fíjense que cambiamos esta visión acusativa, autoritaria, por entender de que esa persona está en un proceso de cambio, y que es válido, y que es dinámico. Si ustedes buscan el modelo transteórico del cambio, si googlean, van a ver que aparecen muchas imágenes con forma de espiral. A mí me gustó más para elegir, para esta presentación, cada una de las personas, pero si ustedes se fijan y googlean, van a aparecer muchos espirales, porque justamente es circular, es espiralado, y no es constante ni tampoco es recto. Muchas veces es en círculo. Vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué nos ofrece? O sea, ¿cuáles son estas estrategias? ¿Cómo nos puede ayudar esta perspectiva en tiempos de COVID y aislamiento y cuarentenas? Y a mí me gustó mucho esta imagen de pedir socorro, de pedir auxilio, y este es salvavidas. Especie de una herramienta, algo que nos pueda llegar a sacar a flote y salir y respirar nuevamente. Entonces, para eso, vamos a utilizar la medicina del estilo de vida encuadrada con la práctica del health coaching. Ya el doctor Gabriel les habló de los seis pilares de la medicina del estilo de vida y fíjense cómo se emparentan con esta concepción de alimentos primarios y alimentos secundarios. Entonces, es muy importante que recordemos los seis pilares de la medicina del estilo de vida. ¿Sí? El suspender el abuso de sustancias, mejorar los hábitos de sueño, formar y mantener relaciones interpersonales saludables, desarrollar estrategias para controlar el estrés, aumentar la actividad física y comer de manera saludable. Vamos a ir para adelante. Cuando hablamos de coaching de alimentación saludable, me refiero a lo que establece el Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida y tiene un statement, tiene una posición, una prescripción nutricional para el tratamiento y la reversión de enfermedades crónicas y para todas las personas. El position statement de ellos, del Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida es justamente este gráfico que también le pueden sacar fotos, aprovechen, saquen captura de pantalla porque es muy interesante cómo organizan el plato. Medio plato lleno de frutas y verduras, un cuarto de tu plato preferentemente proteína de origen vegetal, cereales, legumbres, fíjense que tenemos semillas, tenemos frutos secos y un cuarto de tu otro, sea tu plato, el otro cuarto, granos o cereales enteros y siempre beber agua. Esto es muy interesante, cuando hablamos de alimentación saludable, la alimentación que previene y revierte enfermedades crónicas, es una alimentación integral basada en plantas. Cuando uno trata el tema de la alimentación secundaria y que sea una alimentación saludable, yo le brindo a mis pacientes este position statement. ¿Por qué? Porque justamente los guía, les da una idea de por dónde empezar, qué hacer, cómo organizarse, es por acá, es de este lado. No todas las personas están preparadas para incorporar medio plato de frutas y verduras, un cuarto de proteínas de origen animal y un cuarto de cereales y granos enteros, porque quizás no los conocen, porque quizás nunca los viven, porque en su casa comían otras cosas. Entonces, la idea es, y voy a ir para atrás, ahí estamos, esperen un segundo que esta presentación me está jugando, ahí estamos, una mala parte. Entonces, ¿qué hacemos? Modelamos, le decimos, brindamos distintas técnicas para empezar a incorporar, nunca comiste quinoa, bueno, ahí en Perú seguro todos comen quinoa, o comieron alguna vez quinoa, pero acá en Argentina hay muchas personas que no los conocen y en otras partes del mundo también, entonces bueno, ir probando, ir incorporando nuevos alimentos, acuérdense del concepto clave, que es agregar para ir decantando lo nocivo, eso es muy importante y más en época de COVID-19 de encierro, donde probablemente lo que haya sean quizás fideos blancos o pasta blanca, arroz blanco, no haya fibra, con todo ese valor tan importante para nuestra microbiota que ahora vamos a hablar en un instante. Entonces, cuando estaba haciendo la investigación para esta presentación, me pareció muy interesante buscar qué dice la FAO y qué dice la OMS con respecto a los lineamientos de alimentación saludable durante la pandemia del COVID-19. Fíjense lo que dice. Dice lo siguiente, ¿sí? Aguárdenme que tengo un comentario en el chat. Un segundito. la proteína animal no es recomendable. Anderson, ahora en un ratito te contesto y fíjate lo que dice, mira, ahora justamente vamos a ver lo que dice la FAO y lo que dice la OMS. ¿Sí? Vamos a tratar entre todos de construir un poquito esta posición. ¿Sí? Esta posición. Aguárdenme que está ingresando una persona y yo estoy como anfitriona, así que vamos para atrás. Buenísimo. Bueno, entonces, la FAO dice lo siguiente, que para mantener una alimentación saludable alienta a todas las personas en época de COVID que consuman alimentos variados de cada grupo de alimento y de todos los grupos de alimentos. ¿Ok? También dice consumir frutas y hortalizas en abundancia, llevar una alimentación rica en granos integrales, frutos secos, grasas saludables como las que contienen los aceites de oliva, sésamo, cacahuate, otros aceites ricos en ácidos grasos no saturados y vigilar la ingesta de grasas, azúcar y sal. Es muy interesante lo que dice la FAO. La FAO es muy abarcativa, plantea justamente una alimentación muy variada. Ahora, nosotros vimos en la presentación anterior del doctor Lappmann los efectos que puede tener una alimentación, a ver si con esto empiezo a contestar tu pregunta, Anderson, una alimentación basada en proteínas de origen animal. Si yo vuelvo para atrás y vuelvo al plato que propone el Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida para prevenir y para revertir enfermedades crónicas, no incluso proteína de origen animal, porque la recomendación es limitarla al máximo que se pueda. Ustedes piensen nuestros abuelos o bisabuelos si todos los días existía un plato de carne, un plato de pollo y que era lo primordial del plato. Van a ver que no. Si ustedes les preguntan les van a decir un guiso, les van a hablar de quizás algún salpicón mezclado con algún tipo de otra verdura, eran lujos en esa época y en esa época se veían menos enfermedades crónicas no transmisibles, no hablábamos de una pandemia de enfermedades crónicas, quizás más de infecciones, de otras enfermedades, pero no tanto de estas, porque se ha estudiado, pueden ver el estudio china del doctor T. Colin Gamble, que justamente estudia los efectos de las dietas tan basadas en procesados y en proteínas de origen animal, uy, hay alguien hablando, perdón, proteínas de origen animal, los efectos nocivos que tienen para la salud. Cuanto más plant-based sea tu alimentación, mejor, uy, hay alguien que está hablando al mismo tiempo, así que le vamos a pedir a esa persona que se silencie, muchas gracias. Bueno, como veníamos diciendo, cuanto vos más puedas limitar la cantidad de veces, ¿sí? Que vos consumís esa proteína de origen animal, mejor va a ser para tu cuerpo, para cualquier tipo de efecto que quieras buscar, desde descenso de peso, descenso de colesterol, descenso de valores de glucemia, etcétera. Muy bien, ya pasamos por las recomendaciones de la FAO, ahora vamos a ver qué dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y justamente dice que es muy importante a la alimentación, le da un enfoque muy interesante, aunque ningún alimento ni suplemento dietario puede prevenir ni curar del COVID, una alimentación saludable es importante para el buen funcionamiento del sistema inmunitario, es decir, lo linkea justamente con este rol que tienen los alimentos de origen vegetal en la microbiota y en la prevención de inflamación y para mejorar el sistema inmunológico, y eso se logra a través de los alimentos vegetales, de origen vegetal. Bueno, por ejemplo, el número uno, fíjense que a diferencia de la FAO, la OMS empieza por consumo de alimentos variados, incluidas frutas y verduras, y empieza con cereales integrales, trigo, algún, y fíjense algo muy interesante, dice, quizás Anderson ahí te respondo, te sigo respondiendo, algún alimento de origen animal, algún alimento, pero no abundar, fíjate que empieza al revés, ¿sí? Siempre que se pueda elija cereales como maíz, mijo, avena, perfecto, está empezando plant-based. Reducir el consumo de sal, también habla de las grasas y los aceites, limitar el consumo de azúcar, es muy general, mantener una buena hidratación, evitar consumo peligroso y nocivo de alcohol, y practicar obviamente para las mamás la lactancia materna. Todos estos lineamientos, estas conductas, lo que van a hacer es reforzar un aparato que es sumamente un sistema de nuestro cuerpo que es ahí donde se encuentra toda nuestra inmunidad y es en el intestino. En nuestro intestino, cuanto más variada en frutas, en verduras, en cereales, en legumbres, sea nuestra alimentación, más prebióticos vamos a estar incorporando para nuestras bacterias. Ustedes saben que la microbiota intestinal es la encargada gracias a Dios de poder ayudarnos a mejorar nuestra inmunidad, a regularla y a sentirnos cada vez mejor. Si nosotros les damos prebióticos, es decir, alimentos que nutran esos buenos bichitos que tenemos en nuestra panza, que nos hacen que nos sintamos bien, que regulan un montón de funciones desde, bueno, ácidos grasos de cadena corta, regular colesterol, bueno, secreción de melatonina, etcétera, es infinito, todavía está en estudio toda la cantidad de funciones que tiene el microbioma y la microbiota intestinal en particular, pero fíjense que cuanto más variada sea nuestra alimentación en el sentido que incluya cereales, legumbres, frutas, verduras y muy bien hidratado para poder eliminar esa fibra, mejor va a ser nuestra respuesta inmunológica. Entonces, cuando hablamos de, vamos a ir ya recapitulando un poco, pero cuando hablamos de coaching de alimentación saludable, tenemos que tener en cuenta nuestros alimentos primarios y lo que tiene que ver con nuestros alimentos secundarios que tenga este patrón que les estaba comentando. Justamente hay un estudio muy importante que hace un análisis de la nutrición y la, en realidad, de la inflamación y el estrés oxidativo a través de la dieta y la nutrición y fíjense lo que dice este paper. Acá tengo resaltado algunas frases interesantes, me interesa mucho que podamos leer la que dice que una respuesta inmunológica óptima depende de una dieta adecuada, de una nutrición adecuada para poder mantener la infección o las infecciones lo más alejada posible. Frecuentemente lo que pasa es que las dietas que son bajas en su calidad nutricional, nutritivas, se asocian a inflamación y a estrés oxidativo, lo que puede impactar en el sistema inmunológico. Esas alimentaciones que son inflamatorias, pobres en nutrientes, son justamente las que están basadas en alimentos refinados, azúcares, alcohol, bebidas y proteínas de origen animal. Entonces, porque justamente son productos, son alimentos que no tienen densidad nutricional. Sigo respondiéndole la pregunta de Anderson que queba ahí. Y fíjate, fíjense todos, que yo resalto en el abstract una parte muy interesante que dice que la fibra dietética fermentada por las bacterias, por la microbiota del intestino, que justamente los convierten en ácidos grasos de cadena corta, esperen que admite una persona, ahí está, de cadena corta, también demostraron que producen efectos antiinflamatorios. Es decir, lo que hace este estudio, lo que se ve en este paper, que lo pueden buscar así y aparece enseguida, ellos lo que hacen es justamente demostrar la importancia de que estos nutrientes efectivamente estén en la dieta. Y si ustedes miran el paper, van a ver que justamente muestra en dónde se encuentra cada uno de los nutrientes y cuál hacer foco. En realidad, seguramente están familiarizados con el concepto de comer el arcoiris. Justamente esto es lo que apunta a este paper, evitar inflamación y comer el arcoiris. ¿Cómo se logra eso? Alimentación integral basada en plantas. Bueno, vamos a, entonces, ya hablamos de alimentos primarios, alimentos secundarios, vamos a inspirarnos para comer. Y en una de sus guías, el Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida nos da unas ideas. Por ejemplo, cuando hablamos de vegetales, cuando hablamos de frutas, cuando hablamos de legumbres, de granos integrales, de nueces y semillas, elegir alguno de estos. Cuanto más, mejor. Cuanto más variada sea tu alimentación, mejor. Y la idea es ir probando. Acordate que cada uno de nosotros estamos en una etapa de cambio distinta, entonces hay que ir probando. Quizás, por ejemplo, no te gustan los tomates crudos en ensalada, pero quizás si haces una salsita o los cortás en forma con cassé, los rehogás apenitas con aceite de oliva, muy apenitas, y los sumás a una pasta sea mejor que el cartón de salsa que compras en el supermercado del barrio. O por ejemplo, si podemos reemplazar uno o dos días a la semana los porotos o frijoles negros, podemos implementarlos. En lugar de comer la hamburguesa de carne, ya vamos a estar haciendo cambios sustentables, cambios que te van a ayudar a sumar más energía. En mis programas de coaching culinario, lo que justamente hago es trabajar con mis clientes para lograr distintas metas. Por ejemplo, con una de mis clientas que está en transición a una alimentación plant-based, está interesada en reemplazar el huevo. ¿Cómo hago para reemplazarlo? Bueno, tenemos estas alternativas. Ella, tres días a la semana, eligió un plato, lo elegimos entre las dos, lo elaboramos y es parte de su desayuno. Entonces, acuérdense, es paso a paso, pero sin olvidarse cuáles son los alimentos que más van a favorecer nuestra alimentación saludable. Por eso, llevado a la práctica, el coaching, además de utilizar el modelo transteórico del cambio, abordar los pilares de la medicina de estilo de vida, centrarse en la vida e individualidad, tener en cuenta los alimentos primarios y secundarios, nos basamos en el establecimiento de metas. Y lo mismo es el otro lado de ustedes. Pónganse estas metas. Un ejemplo, un modelo de metas es las metas EMARD por las siglas específica, medible, alcanzable, realista y conectadas en el tiempo. Con estas preguntas, por ejemplo, podemos hacer un auto-coaching nuestro, de decir, bueno, a ver, tomemos los frijoles, por ejemplo, o los garbanzos. Si no comiste nunca o nunca comiste frijoles, bueno, vamos a tratar de ver cuál y cómo lo podríamos sumar. Por ejemplo, qué comida específica te gustaría o agregar a tu alimentación o cambiar. tiene que ser medible. ¿Cuánto vas a agregar o cuánto vas a cambiar? En el caso de mi clienta, por ejemplo, quería reemplazar el huevo. Bueno, lo iba a hacer tres veces por semana. ¿En qué comida? En el desayuno. Fíjense cómo ya vamos desglosando y vamos enfocándonos. Tiene que ser alcanzable. ¿Tenés los ingredientes para poder hacerlo? En el caso de ellos, utilizamos tofu, utilizamos bananas maduras para una preparación salada y para una preparación dulce. Entonces, ¿tenía tofu? No tenía, entonces tenía que ir a comprar. Bueno, todas estas cosas, identificar los obstáculos, ponernos metas, nos ayuda a llegar a nuestro objetivo. Y obviamente tiene que ser realista. ¿Sí? Lo podés hacer y conectado en el tiempo. ¿Cuánto frecuentemente lo vas a hacer? ¿Por cuánto tiempo? Fíjense que son todas cosas que el médico, el paciente, el coach, el entrenador físico, todos trabajamos en conjunto para esa persona porque somos seres sociales. Es mejor en grupo que solo. Por ejemplo, nosotros con el doctor Gabriel Lappmann tenemos el orgullo y el honor de haber ayudado a muchísimas personas durante la pandemia en nuestro programa CardioFood de 8 semanas, que es un programa de medicina, de estilo de vida, utiliza estos pilares y estos conceptos que le fuimos brindando. también en un programa de coaching individual que es el mío propio en el cual yo hago un asesoramiento personalizado de acuerdo a las metas de cada uno de mis clientes y los invitamos a que también se sumen y sean parte de nuestra comunidad exclusiva CardioFood que tenemos que tenemos una aplicación un closer así se llama es el closer de CardioFood quienes estén interesados nos pueden escribir y en esa comunidad abordamos medicina de estilo de vida ¿qué hacemos? Les enseñamos motivamos y acompañamos a un gran grupo de personas que quieren mejorar su salud y como lo hacemos aprendiendo en comunidad por ejemplo ahora justamente en marzo comenzamos a trabajar el concepto de Mindful Eating cómo comer conscientemente el mes pasado estuvimos hablando de combinaciones correctas de alimentos estuvimos hablando de Ayurveda es una comunidad muy linda con un montón de información y si quieren se pueden unir y está bárbaro es muy bueno y aparte súper lindo y divertido todo lo que subimos ahí bueno entonces paso a paso conservando nuestra salud y cuidándola por supuesto mantener una rutina diaria esto es muy importante para seguir fomentando la alimentación saludable trata de revisar las horas que dormís si sos estudiante de medicina seguro te quedas hasta muy tarde a la noche entonces yo te te insto te pido que duermas un poquito más va a mejorar tu capacidad receptiva tu concentración tu capacidad de fijación de conceptos tienes que dormir bien hacer ejercicio fíjense que estamos de vuelta basándonos en los pilares de medicina de estilo de vida por lo menos 30 minutos buscar una clase online youtube instagram hoy en día en época de covid se puede buscar muchos recursos no están solos y hay muchos profesores que comparten sus conocimientos gratuitamente en youtube en instagram o en sus páginas web cuidado con lo que comen especialmente ahora en pandemia volvemos a los conceptos básicos de la asociación americana de estilo de vida el estado de ánimo los niveles de azúcar se estabilizan si yo incorporo carbohidratos complejos carbohidratos complejos frutas verduras granos integrales legumbres nueces y semillas fíjate fíjense que son los conceptos del colegio americano de estilo de vida si yo tengo buenos carbohidratos carbohidratos complejos es mejor que si no los tuviera porque van a permanecer en mi intestino más tiempo la liberación de insulina va a ser paulatina entonces no voy a tener esos picos de subas y bajas que hacen que nos sintamos cansados escuchar tu cuerpo también acordate que es parte del alimento primario ser consciente de cómo uno está entonces si estás tensionado si te duele la cabeza si te duele la estoma si tienes dificultad para dormir pueden ser síntomas de estrés entonces mediante mediante técnicas de respiración de mindfulness yo les recomiendo muchísimo el doctor Andrew Weil que él tiene se escribe W-E-I-L si quieren ver en el chat se los pongo busquen unas técnicas de respiración excelentes excelentes que es 478 y es muy buena para bajar la ansiedad y poder descansar y sentirse mejor acuérdense que somos tanto alimento primario como alimento secundario por supuesto el agua no se olviden de tomar mucha agua y especial también en momentos de estudio de momentos de que estoy también en pandemia muy importante porque me ayuda a eliminar las toxinas me ayuda a eliminar los antojos de azúcar y también me ayuda a mantener un sistema digestivo funcionando correctamente porque si yo incorporo toda esta fibra pero no tomo agua me voy a constipar y el buen funcionamiento buen funcionamiento digestivo hospitales chicos mal funcionamiento digestivo hospitales grandes en nuestra digestión se encuentra la base de nuestra salud así que refuerzo esto una vez más dentro del ámbito de los alimentos secundarios socializar ya el doctor habló de las conexiones sociales pero por eso me gustó la imagen esta del enchufe de justamente de conectarse hoy en día imagínense nosotros desde Argentina ustedes en Perú nos estamos conectando es mejor si nos hubiéramos visto si después de esta charla podemos seguir conversando está bien pero existen las redes me pueden contactar a través de las redes me pueden contactar al doctor Gabriel y podemos seguir socializándonos tenemos que adaptarnos a las circunstancias pero esto esta buena conectividad social va a hacer que mi sistema inmunológico esté estable y por último ya el doctor habló pero limitar el consumo de alcohol y sustancias tóxicas esto es muy importante porque no solamente generan un círculo vicioso sino que es sumamente perjudiciales para nuestra salud respirar si respirar más realizar ejercicios de respiración recuerden el doctor Andrew Weil tiene en su canal de YouTube muy buenas respiraciones las uso con mis clientes las recomiendo y la verdad que tienen cambios notorios antes de situaciones de examen o de estrés yo me puedo sentar cerrar los ojos y respirar o ser consciente de cómo estoy respirando muchas veces hiperventilamos y eso hace que todo nuestro cuerpo se prepare a una respuesta de huida si de lucha y huida secretando más cortisol e inflamándonos ¿ok? vamos a las conclusiones y volvemos a la metáfora de la escalera del puente de tener puentes de salud en este momento de cambio de paradigmas de reglas sociales cambiadas de comprensión de que juntos e interdisciplinariamente logramos mejores resultados es imperante repensar nuestra práctica diaria en nuestra futura práctica como profesionales de la salud tenemos siempre que empezar por nosotros mismos acuérdense de la frase walk your talk es decir hacer lo que decís ¿sí? si vos le recomendás a un paciente este patrón de conducta vos también tenés que hacerlo porque somos todos un espejo un modelo de inspiración entonces experimentando estos punteos ustedes mismos haciéndolos responsables de su salud van a poder tender puentes de bienestar y llevar a nuestros pacientes a sus objetivos y a sus metas yo simplemente les digo muchísimas gracias por su atención la verdad que para mí es un honor que 64 personas estén escuchando en este momento y no sé quiénes estarán mirando por YouTube también para mí es un gran gran honor poder acompañarlos poder brindarles estos lineamientos y estas guías bueno me pueden seguir en Instagram y a elasvani.healthcoach nuestro otro Instagram en conjunto que tenemos con el doctor Gabriel que es Cardio Food Lifestyle y los invito de todo corazón a que visiten nuestra página web que se vienen muchísimas novedades y aquellos que tengan dudas o quieran conversar conmigo me pueden mandar un email si necesitan algún aspecto de la presentación o lo que sea yo les contesto con gusto o también me pueden escribir al Instagram que estoy muy activa también ahí así que bueno dejo de compartir un minuto les agradezco muchísimo bueno espero que haya sido la verdad de interés para todos ustedes aquí tengo en el chat ahí está muchas gracias no por favor por favor espero que les haya gustado y eso chicos bueno vamos a dar unos minutos por si tienen algunas preguntas algunas dudas y de todas formas si quieren algo un poquito más personalizado ya la licenciada doctora próximamente pues nos va a dar nos ha dado sus datos para poder hacer las consultas respectivas pero ya que está aquí si tienen dudas pueden hacerlas aprovechen aprovechen y pregunten lo que necesitan lo que quieran que con gusto se los voy a responder y voy a estar ahí para poder ayudarlos no por favor gracias a ustedes por prestar atención me están agradeciendo gracias a ustedes por la atención por estar a ver acá tengo una pregunta de Anthony muy buena ponencia quería preguntar en cuál de los momentos del cambio considera que la mayoría de las personas se estanca y en el mira en el momento de la preparación y sí y de la acción ahí ahí es ahí hay un estancamiento porque como todo viste es el cuerpo tiende a esta meseta hay momentos en los cuales uno tiene una ansiedad por el cambio entonces yo te diría que lo que más he visto en el momento de preparación ahí veo este estancamiento y a veces en acción el tema es que cuando por ejemplo estamos en el mantenimiento en la época del mantenimiento ahí también hay recaídas entonces lo importante lo que nosotros hacemos desde el ámbito del head coaching es reconocer que tenemos que tomar un paso a la vez que el camino no es perfecto nadie es perfecto y que estas situaciones cuando suceden por ejemplo tomamos el ejemplo del hambre emocional identificar qué área de los alimentos primarios está en falla porque las recaídas en general suceden por hambre emocional por ejemplo situaciones en el trabajo situaciones de estrés en lo que tiene que ver con la profesión ahí vienen justamente las recaídas y después con respecto a adicciones por ejemplo como tabaquismo o alcoholismo bueno también hay que hacer todo un trabajo con especialistas en estas en estas adicciones ¿no es cierto? pero sí ahí veo a ver dice ahí está Helen muchas no por favor gracias a vos ¿cómo podría reemplazarse la leche sin gastar demasiado? porque aquí en Perú la leche de coco de arroz etcétera suelen ser bastante más caras que las de vaca mira vos la podés hacer vos siempre que lo hagas vos va a ser más económico la de por ejemplo la de coco es mucho más económica que cualquier otra porque lo haces así anoten la receta necesitas una taza de coco rallado coco seco rallado y necesitas agua y algún y algún endulzante ¿qué vas a hacer? este coco lo vas a poner en una licuadora ¿sí? con cuatro tazas de agua de las cuales acá presta atención la primera taza de agua tiene que ser caliente pongamos a pedir que largue como esa grasita el coco esa grasa luego voy a licuar hasta que se me haga una crema y después ahí voy incorporando de a poco el resto del agua una vez que ya tengo ese licuado de agua y coco lo único que tengo que hacer es pasar por un lienzo ¿sí? un lienzo que puede ser una tela una bolsa de bebida vegetal acá en Argentina las venden en dietéticas bolsas de bebida vegetal y lo que haces es literalmente ordenar esa bolsa de agua de coco y te queda una leche de coco riquísima también te rinde un litro y no es más caro que 220 gramos que es lo que tiene una taza también puedes hacer de almendras y en lugar de hacer por ejemplo un litro haces media taza haces medio litro y una semilla que también tiene la posibilidad de darnos una horchata así se llaman las bebidas vegetales horchatas es justamente la semilla de girasol lo que pasa que no hay mucha gente que le guste el sabor porque es un poquito más invasivo pero a ver lo que yo te recomiendo es que pruebes haciendo la voz si eso siempre es mucho más económico a ver espero Helen haber resuelto tu pregunta ¿cómo reemplazaría el pescado y me de los mismos nutrientes? vos te referís a los omegas bueno las linazas y los frutos secos tienen también un contenido muy interesante de esos omegas a ver la dieta mediterránea la dieta DASH incluyen también pescado pero recuerden que la proporción si te acordás Anderson en mi ponencia cuando yo les muestro el plato ¿sí? que propone la American College of Lifestyle Medicine en ese plato había ¿te acordás que había un cuarto? bueno en ese cuarto si vos esporádicamente incluí pescado ahí está Anderson me habla a través del chat en ese plato si una vez cada tanto incluís este tipo de proteína está bien el tema es que a ver cuando hablamos de pescados hay gente que llama pescados a una paella a unos mariscos fritos acá en Argentina se consumen rabas no sé si ustedes tienen ahí que es un camarón vieron que es el redondo que se empaniza y se fríe en fritura entonces no solamente estás consumiendo una proteína de origen animal de no muy buena calidad sino que además le estás agregando la fritura la sal el empanizado y hacemos un desastre medio de frutas y vegetales un cuarto de proteína vegetal y un cuarto de cereales exactamente en ese cuarto de proteína vegetal si en esa cantidad reducida no todos los días incluís algún pescado se encuadra dentro de la dieta mediterránea o la dieta DASH entonces si vos pensás que son dietas que están recomendadas para salud cardiovascular a ver la eliminación de la proteína animal y el reemplazo por proteína vegetal es una recomendación muy fuerte para personas con padecimientos cardiovasculares con enfermedades con arteriosclerosis enfermedades obstructivas a ver estamos hablando del patrón que revierte y que también previene si vos sabés que es más de lo bueno y menos de lo no tan bueno quizás ahí te estoy dando una respuesta no sé si alguien más tiene alguna pregunta ¿les gustó la presentación? a ver por lo menos alguna reacción a través del Zoom que no es cierto alguna reacción pueden brindar lo que quieran me pueden contactar a través del Instagram yo contesto y subo muchísima información y cosas así que por ahí voy a poder también ayudarlos y responderles si les da vergüenza ahora en el chat delante de toda la gente no hay problema me encantó dice bueno muchas gracias Anderson muchísimas gracias gracias por las preguntas y por participar porque la verdad que bueno uno en esta nueva normalidad como le decimos acá en Argentina nada esto es lo nuevo pero bueno no sé si tiene alguna otra pregunta más acá tenemos a Raúl sí Raúl ay muchas gracias ahí están todos qué genios a ver dice buenas noches quería saber cuál es la importancia del omega 3 en el sistema inmunológico en estos tiempos de pandemia mira más que un nutriente muchas gracias Joana más que un nutriente Raúl yo me concentraría en una variedad de nutrientes ¿sí? se habla mucho de la vitamina B se habla mucho de la vitamina C a ver yo me inclinaría más por una multiplicidad de nutrientes cuanto más variada sea tu alimentación y vuelvo sobre el concepto de comer el arcoiris porque cuanto más colorido sea tu plato que tenga semillas que tenga cereales que tenga legumbres cuanto más variedad tenga mayor va a ser la capacidad nutricional nutrient dense que le decimos nosotros obviamente que los omegas están relacionados con salud más que nada cerebral salud cardiovascular también pero yo diría de no concentrarme solamente en un nutriente porque si no comeríamos no sé solamente de eso y nos falta todo el array la variedad del resto mira Raúl Raúl era no que me aviso la pregunta si mira Raúl yo me concentraría en antioxidantes ¿sí? que en tu plato o en tu comida al menos al día haya una buena porción de frutas que tengan este compuesto esta vitamina C estos polifenoles por ejemplo ahí está ingresando una persona por ejemplo frutos rojos ¿sí? que trates de incluir al menos en una de las comidas un ejemplo puede ser un buen smoothie un buen licuado que tenga una variedad de de vegetales verdes que tenga banana ahí tenés un potasio indulsor interesante con los verdes obviamente una liberación de óxido nítrico que libera tus arterias o sea fíjate que en lugar de concentrarme en un solo nutriente busco la gran variedad que haya mucha variedad a ver tengo un mensaje nuevo dice no por favor gracias a ustedes Raúl cualquier cosa si no después me seguís escribiendo la verdad que a mí me encantó yo tengo que agradecer muchísimo la convocatoria me encantó prepararla me encanta que en la universidad estén estos espacios de perfeccionamiento de entender un poco qué es lo que está pasando más allá de la universidad qué se hace hoy en el día a día cómo trabajamos y la verdad es que en esta época de pandemia nuestro programa CardioFood ayudó a muchas muchas personas desde casos dificilísimos de enfermedad cardiovascular que tomamos con el doctor Lappman de hipertensión que revirtió y redujo a ver fíjense lo interesante reducir la cantidad de medicación a través de la alimentación o sea es fuerte de la alimentación de los hábitos de vida es fuerte así que está buenísimo ustedes saben que la Universidad Ricardo Palma tiene su curso de especialización en medicina de estilo de vida yo tengo la suerte de estar cursándolo y mañana voy a coordinar justamente una mesa en la cual va a hablar nada más y nada menos del doctor Colin Campbell que es el escritor del estudio China y que fue mi docente en el curso en el programa de alimentación plant-based de nutrición plant-based así que ténganlo muy en cuenta ese curso porque tienen ponentes de primera línea y actualización constante así que bueno nada simplemente decirles que tengan en cuenta que la medicina está cambiando que se acuerdan la tabla que habíamos visto antes bueno el enfoque tradicional está cambiando estamos justamente en este momento de cambio como el péndulo vieron que se mueve de un extremo al otro y bueno hay que encontrar el equilibrio es una transición muy linda la que está pasando gracias a Dios ¿no es cierto? gracias a Dios no sé si hay alguna otra pregunta más que me quieran hacer yo encantada de responderles y poder ayudarlos me parece que no les agarró vergüenza no sé qué opinas bueno al parecer no hay preguntas pero de todas formas doctora pues agradecerle muchísimo por aceptar la invitación ha sido una sesión bastante bonita creo que muy enriquecedora para todos nosotros y pues ahora chicos les voy a estar mandando entonces el post